¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? ¿Os acordáis de este vídeo? Pues sí, han pasado ya 5 años y muchas cosas han cambiado en cuanto a material fotográfico. Lo único que no ha cambiado y que sigo utilizando y con lo que sigo estando súper contento a día de hoy es la mochila que utilizo. Es una Lowe Pro ProTactic 450W. Es una mochila con una capacidad perfecta para mí, puesto que me permite llevar todo el equipo cuando voy a grabar, es decir, el estabilizador y los dos cuerpos de cámara con tres objetivos, tanto como cuando voy a realizar un shooting que necesito llevar iluminación y llevo el generador y la lámpara dentro de la mochila. En cuanto a material fotográfico, por aquel entonces tenía la Nikon D4 y la 850. La Nikon D4 era la máquina perfecta para eventos deportivos y situaciones de baja luz, puesto que tenía un montón de FPS y disparaba muy bien en condiciones de luz bastante jodidas, ¿no? Y la Nikon D850 me permitía esos megapíxeles extra para ciertos reportajes que eran necesarios, puesto que me pedían grandes impresiones y así, ¿no? Que decidí vender todo mi material de Nikon y pasar a Sony. Y compré un combo súper parecido. En aquel momento pillé la 7R2, que era la máquina más parecida a la Nikon D850, por la cantidad de megapíxeles que tiene y la verdad que tenía los mismos problemas, ¿no? Al final, en situaciones de baja luz, funcionaba un poco de aquella manera el tratamiento del ruido y el bloque de enfoque no era gran cosa, pero tenía justo esos megas extra que te permitían pues grandes ampliaciones, ¿no? Y la 7R3, una máquina que a día de hoy sigo utilizando. Ahora mismo la tengo como segundo cuerpo para trabajar. Incluso en algunas situaciones en bodas en las que la luz es bastante mala, la sigo utilizando de main body, ¿no? A día de hoy ya no tengo la 7R2. Decidí cambiarla por dos objetivos, que ahora os contaré cuáles son. Y me compré la Alpha 7R4. Es una máquina perfecta, tiene 33 megapíxeles y es la que utilizo sobre todo en reportajes en los que voy a hacer vídeo, ¿no? Es la que pongo siempre dentro del estabilizador y la verdad que estoy súper contento con ella. En cuanto a objetivos, podemos hablar de los grandes angulares hasta el tele, ¿no? En cuanto a gran angular, tenía en Nikon un 14-24mm y ahora tengo un 16-35mm. Es el 2.8, el G Master, el de Sony. Y la verdad que estoy encantado con él, puesto que lo utilizo en todos los eventos, ya que me permite hacer grandes angulares de 16mm para contar todo lo que hay dentro de la escena, como un angular, el cual no tiene tantas deformaciones a 35mm. El siguiente objetivo y es la última incorporación dentro de mi equipo. Es un 24-1.4, el G Master. La verdad que estoy también súper, súper encantado con él. ¿Por qué decidí comprar ese objetivo? Bueno, el estabilizador que tengo es un C-Jun Crane. El peso de la 7.4 con el 16-35 no lo soportaba, no iba nada bien. Y el 24, al ser fijo, reducía un montón de tamaño y peso. Y me permite meter dentro del estabilizador la 7.4 y el 24 y tener un angular. Y a más a más, ¿por qué me gusta tanto este objetivo? Bueno, porque cuando grabo en 4K a 50 con la A7.4, me hace un recorte del sensor y me multiplica por 1.5 la focal del objetivo, ¿no? Entonces estaría trabajando con un 50mm. Es perfecto. Cuando quiero grabar gran angular, pongo 4K a 25 y estoy disparando a 24mm y cuando grabo en 4K a 50, estoy en un 50mm. Entonces tengo un 2x1 brutal a 1.4. Los siguientes objetivos de los que me gustaría hablaros son del 55 1.8 y del 85 1.8. Son los dos objetivos que cambié por la 7 R2 y la verdad que no puedo estar más contento con el cambio. Estos dos objetivos se han convertido en parte imprescindible de mi equipo, lo que utilizo casi todos los reportajes a los que voy, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son focales fijas, pesan muy poquito, ocupan muy poquito y dan una calidad increíble, ¿no? Tanto el 55 como el 85 son perfectos para retratos de medio cuerpo o solo de la cara y en bodas me permite ir ligero de equipo con muy poco peso y muy ágil, ¿no? Si tengo que hacer en un momento dado un cambio papa, no estoy con grandes objetivos y no apuntan demasiado, ¿no? Y sobre todo el peso, ¿no? Que lo que os decía cuando estás trabajando 12 horas de seguido en una boda llevando dos cuerpos de cámara no quieres llevar demasiados pesos, demasiados kilos a la espalda, ¿no? Porque al final terminas baldado, ¿no? Y por último, el último objetivo que tengo es el 70-200, no lo tengo aquí conmigo, es la versión 1. Cada día lo utilizo menos, es un objetivo que pesa mucho y que para el tipo de eventos que estoy haciendo ahora no es muy necesario y bueno, pues lo utilizo solamente en los reportajes de deporte, ¿no? Como los que hago de las bicis y poco más. ¿Por qué no lo tengo? Pues trabajando en el GP de Jerez para Red Bull en verano debió de darse un golpe cuando iba montado en la moto y decidió el bloque de enfoque no seguir funcionando y en el rango de entre 85 milímetros y 200 no encontraba la nitidez, ¿no? Pero yo veía el servicio técnico de Sony, después de dos semanas me lo devolvieron y la verdad es que lo estuve probando en un evento y no me daba esa nitidez. Por suerte llevé el 85 por si acaso algo no funcionaba bien y en efecto me salvó. Se lo devolví y a día de hoy siguen con ello, no sé qué será lo que le pasa. Me dieron un presupuesto de reparación de 650 euros que la verdad es que es súper elevado pero es lo que hay que hacer porque no voy a tener un objetivo roto para nada, ¿no? En cuanto a los vídeos de YouTube, bueno, pues ¿cómo grabo los reportajes que hago? Pues tengo una GoPro Hero 7, la Black, me graba súper bien a 4K, tiene un estabilizador súper guay. La verdad que no quiero, no necesito, no necesito más y estoy pues eso, súper contento con ello. Y en cuanto a material fotográfico, eso es todo. La verdad que parece que tengo mucho pero realmente el motivo por el cual tengo mucho es para luego cuando yo voy a hacer un un evento, ¿no? Cuando me llama un cliente y voy a hacer una boda o un evento o lo que sea, me da un poco el briefing, ¿no? De lo que necesita y yo ahí ya decido qué material llevo. Pues voy a una boda, pues me voy a llevar el 24 fijo, el 55 fijo y el 85 fijo. Que voy a un evento, me llevo el 16-35, el 85 y el 55 según las necesidades del evento. Así que nada, eso es todo lo que tengo en cuanto a material fotográfico. Espero que os sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente.